Bienvenidos al taller de la EFTIVU. Como todos los jueves nos encontramos aquí desde la Corporación Escuela Pedagógica Experimental de 5 a 6 de la tarde para hablar sobre temas acerca de la corporación, sus diferentes proyectos y también hoy que tenemos un entrevistado muy especial, un invitado muy especial que lo vamos a presentar más adelante que es el maestro Francisco Aguilar. Entonces, bienvenidos a todos, los invitamos a que se conecten en nuestro chat, nos envíen sus preguntas, sus comentarios y bueno, mi nombre es Tatiana Bautista y me acompaña Dino Cepeda. Muy buenas tardes a todos, estuvimos aquí hoy felizmente con un viejo amigo de hace, ¿qué?, ya como 40 años, que es Juan Francisco Aguilar Sota. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estos momentos de conversación que nos han sido muy agradables. Como ejemplo han sido contigo. Ya, con Pacho, porque Francisco Aguilar Sota, con Pacho estamos en comunicación desde hace unos 40 años. Él fue uno de los primeros maestros de la EPE y seguramente la EPE que hoy tenemos en su estructura tiene muchos remanentes, digamos así, de la práctica pedagógica con Pacho. Yo me acuerdo con Pacho cuando nosotros empezamos alguna vez a estudiar qué era la sociedad y cómo era la estructura social, cómo era el poder y cómo era el gobierno y entonces nos dedicamos a estudiar los cuentos de hadas y entre otras cosas estudiamos las mil y una noches. Y entonces estudiamos, al leer los libros de las mil y una noches, veíamos cómo era que estaba estructurada esa sociedad con esos emperadores o con esos sultanes. Bueno, bueno, después charlamos de eso. Es una cosa increíble porque eso lo hacíamos, conversábamos y discutíamos y planeábamos. Era muy bonita la vida de ese entorno. Y qué más, Pacho. Entonces tú, como profesor universitario, porque es profesor universitario, en este momento ya pensionado en la universidad, pero también como investigador en la educación, tiene muchas cosas que contarnos acerca de lo que ha pasado en el país en la educación, pero en particular sobre lo que tú has hecho, porque has sido actor, profesor, formador de maestros. Cuéntanos sobre esa perspectiva que tú tienes acerca de la educación en este momento. Antes de, perdón, antes de que Pacho nos responda a la pregunta, pues hay que presentar, pues Francisco Aguilar, como el maestro Francisco Aguilar, como lo dice en este momento, actualmente está recién retirado de actividades académicas, pero es muy importante resaltar que fue director del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Estrital, también formó parte del Instituto de Investigaciones de la Universidad y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces también fue, si no tengo, si no estoy mal, también fue creadora en lo que es el Instituto de Libertad, Centro Educativo Libertad, que es una institución de educación alternativa, innovadora también en nuestro país, muy importante, y fue maestro durante muchos años, alrededor de 10, 12 años, de la Escuela Pedagógica Estrital. Entonces, pues, como vemos también, fue creador del Observatorio de Alternativas en Educación en nuestro país. Entonces, pues, también es muy importante todas estas cosas que ha aportado nuestro país desde diferentes institutos y universidades tan importantes en nuestro país como las universidades. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que decir es que mi vinculación a la Escuela Pedagógica Expediental, que debió ocurrir, según recordamos ahora, por allá en el año de 1979, y mi paso por la escuela, que debió ser también por cerca de 10 años, constituyó en mi vida, pues, un acontecimiento que me marcó definitivamente, porque desde ese primer día que llegué a la Escuela Pedagógica Experimental, cuando quedaba en el barrio Normandía, en una casa muy bonita, desde ese día ingresé a la educación desde la práctica, y desde ese día nunca he dejado hasta la fecha de desenvolverme en el campo de las innovaciones educativas, de lo que hoy estamos denominando más bien alternativas pedagógicas, y esa ha sido mi vida. La EP nació con una innovación en la educación y se desarrolló a partir de ese concepto. Digamos, cobijada la EP por el concepto de innovación educativa. Le quisimos dar durante muchos años al concepto de innovación educativa una connotación de transformaciones profundas, o más o menos profundas. Y entonces yo distinguía, en ese libro, tal vez se acuerda, que se llama La transformación de la escuela en las innovaciones educativas a las alternativas pedagógicas, en un texto de 1991, en el que por ese texto me consiguieron a mí el Premio Nacional de Pedagogía en la modalidad de ensayo, y a la EP, el Premio Nacional de Pedagogía, en la modalidad de innovación. Formal. Formal, sí. Bueno. ¿En ese entonces tú eres profe de la EP? No, no. Ya había salido. Yo ya había salido. Pero bueno, me quisimos dar el concepto de innovación durante todo este tiempo, esa connotación de transformación radical. Para diferenciarla de las experiencias de modernización, de cambios cosméticos, en fin, bueno. Pero ¿qué pasó? La sociedad cambió, el mundo cambió, y el modelo de desarrollo neoliberal se constituyó en el modelo hegemónico, y el neoliberalismo en la ideología hegemónica. Pero el modelo, a nivel del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, estableció a la innovación como una... La cartoncia. Como un asunto central en el modelo de desarrollo. Es decir, estamos hablando de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, en donde la investigación, es un papel central. Pero la investigación debe complementarse con desarrollo, desarrollos tecnológicos, de conocimiento producido. Y los desarrollos tecnológicos tienen sentido en la medida en que se creen nuevos productos o servicios, que se vinculen al mercado, y mejoren rentabilidad, y mejoren productividad, y mejoren eficiencia, eficacia, etcétera, etcétera. De manera que innovación hoy hace parte central de todo el modelo, innovación y emprendimiento. Y eso incluye a las innovaciones educativas. Sí, claro. Entonces, después de mí también la idea, a mí es que también la idea. En algún momento, yo, todos los 30 años o más, dedicado al concepto de innovación educativa, dije, no, ya no es posible insistir más en el asunto, vamos a dejarle el concepto de innovación al modelo neoliberal hegemónico, y nosotros teníamos uno, que es el que viene de 1991, y desde antes. Y viene desde todo el movimiento alternativo en América Latina y en el mundo. Y viene desde el Foro Social Mundial, y viene desde la educación popular, y es el concepto de alternativa. Alternativas en educación. Lo otro, lo diferente, lo alterno, lo que se opone a el modelo hegemónico. De manera que, por mi parte, no va más el concepto de innovación. La EPE, desde mi punto de vista, es claramente una de las experiencias pedagógicas alternativas más sólidas, más consolidadas, las que más han aportado a esto de construir la nueva educación para la nueva sociedad, el nuevo sujeto político, etcétera, etcétera. Y por eso, pese a que durante muchos años la llamamos una innovación muy importante, hoy es una experiencia pedagógica alternativa, es una alternativa de las más significativas y de las más poderosas en Colombia. Para nosotros, en la EPE, la democracia es uno de los elementos claves. Fundamentalmente. Y hemos encontrado que si nosotros quisiéramos definir la pedagogía EPE, nosotros tendríamos que colocar como primer pilar de la pedagogía EPE la democracia. Pero la democracia no es una clase de democracia. No es un seminario de democracia, un taller de democracia, un proyecto de democracia, sino es la vida en la escuela, que es una vida democrática. Entonces, queremos que se viva la democracia, y cuando se vive la democracia, se forma la gente en la democracia, con ese reconocimiento del otro, por una parte, y con esa capacidad de decidir por otra. Entonces, cuando uno reconoce al otro, y tiene la capacidad de decidir, entonces, aparece, digamos así, la posibilidad de ser democráticos. Ahora, eso no es fácil. Porque la escuela en sí es una contradicción. La escuela en general, no habla de la escuela de la pedagogía expedienta, sino que en general es una contradicción interna, en donde no puede haber democracia, porque no hay nada más confesional, más decidido, más estructurado, en donde la, digamos así, la propiedad, la virtud más importante de alguien para que se olvide de la escuela, es lo que dice. Uno pregunta, ¿qué puedes tú decidir allá? A los maestros, no pueden decir nada. ¿Y qué pueden decidir los estudiantes? No, no pueden decir nada. Ellos, la mejor manera de sobrevivir es someterse a lo que ya está dispuesto, que son los manuales, que son los currículos, que son los reglamentos y todas esas cosas. Entonces, por eso yo creo que es la alternatividad, es la necesidad de buscar otra cosa y no lo mismo que se ha estado opcionando siempre. Sí, hay una idea que yo aprendí en la EP, y básicamente de Dino, que me marcó profundamente, y que la he venido repitiendo muchas veces en todas partes. Y es que, recuerdo haber escuchado a Dino alguna vez, en la EP no todo está definido de antemano. Exacto, la idea es la idea central, la idea. ¿Qué quiere decir? Que muchas cosas de la convivencia hay que decidirlas cada vez, y hay que ponerse de acuerdo, y hay que organizar unas normas, y luego hay que pensar qué hacer con quien inflige las normas, y luego habrá que debatir, en fin. Bueno, esa es una idea muy, 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 muy profunda, y es que cuando uno llega al mundo, el mundo ya está hecho. Pero cuando uno llega a una institución, la institución ya está reglamentada, y pues uno tiene que adaptarse a las normas, a las reglas. Pero cuando uno llega a un medio en donde no todo está definido de antemano, entonces uno llega a construir, a participar en la construcción colectiva de las normas de convivencia. Y ese principio, construcción colectiva de normas de convivencia, es uno de los principios de lo que llamamos construcción de cultura democrática en la escuela. Pero el origen está allí, desde el punto de vista. Está en esa idea elemental. Aquí no todo está definido de antemano. Construyamosnos como colectivo, organicemos unas normas, definamos unas pautas de convivencia, organizémonos de manera que podamos debatir, argumentar y decidir colectivamente sobre destinos comunes. Ese es el principio de la democracia. Uno piensa en los maestros, por ejemplo, ¿y dónde se forman los maestros? Normalmente los maestros se forman pues en las universidades, en donde aprenden a ser maestros, pero son unos aprendizajes que no toman en consideración ninguna de las cosas que están pasando, digamos, en innovación, y mucho menos en alternatividad. Las escuelas están totalmente ciegas a lo que pasa en el alrededor. Si nosotros podemos saber, aquí en Colombia yo creo que hay experiencias interesantes de educación que podrían mostrar alternativas, pero eso no ha llegado a las universidades. ¿Qué universidad está comprometida con el estudio de lo que está pasando en la educación en este mismo país? Y yo creo que eso no existe. Hay una decisión fuerte entre la academia y la vida social en general. Desafortunadamente. Pero en gran parte, por lo que mencionamos hace de momento, porque es que los profesores estamos haciendo investigación y publicando en revistas indexadas. Sí, vino a mencionar un asunto clave. En algún momento, la innovación debe innovarse. Siempre se ha dicho que la innovación no es un estado de cosas dado, sino un continuo, una dinámica de transformaciones permanentes. Pero sí, en algún momento hay como ciertos estancamientos, porque se supone que estas experiencias deben generar un impacto sobre el medio, pero a veces uno como que siente que eso no se está dando tanto. Pero bueno, yo no me explico todo por el modelo. Es que es sumamente poderoso y muy controlador. Tengo algo hegemónico. De manera que los maestros, muchos quieren transformar en la escuela, y de hecho hay muchos esfuerzos muy, muy, muy valiosos. Pero muchos de los esfuerzos terminan nuevamente cooptados, nuevamente articulados al modelo. ¿Sí? Por ejemplo, la IP nació hace 40 años, 40 años. La del Centro de Educación de la Universidad hace 28, la comunidad pedagógica, en fin, el Juan Ramón Jiménez, en fin, y ya se nos están acabando los nombres de colegios, digamos, de más... más representativos de lo que sería transformar en profundidad la escuela tradicional. No son más de 10, es decir, pero en los últimos 30 años es que no han nacido nuevos. Y algunas experiencias que han nacido, murieron. ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? También hay un asunto que tiene que ver con el fortalecimiento del neoliberalismo, ¿cierto? Como control social. Y la consolidación, lo cual es mucho más grave y mucho más desafortunado, del león neoliberalismo como ideología dominante en las personas. Quiere decir que la gente está ahora compitiendo por proyectos. la gente está ahora interesada en sí misma, la gente ya no está en estos asuntos de abocarse a proyectos de transformación colectivos, más bien poco. En fin, y aunque la gente pueda marchar masivamente, ¿cierto? En levantamientos populares, en fin. Otra cosa es este trabajo de hormiga. todos los días y durante un tiempo prolongado de transformar la educación en la actividad. Esos son esfuerzos de mayor envergadura. Entonces, ahora hay menos interés por ese tipo de cosas. Yo no sé, yo no quiero ser tan pesimista, pero definitivamente no soy optimista. Yo creo que tenemos que aprender mucho de la educación popular. Es que la educación popular a la gente no la obligan a ir, sino que la gente va con gusto porque va a hacer lo que quiere hacer y lo que necesita y siente que no está perdiendo el tiempo. ¿Ya? En la educación popular no hay entradas y salidas controladas, no existe el currículum, sino que existen casi que proyectos de pequeños grupos que plantean cosas interesantes y cada quien puede inventarse una asignatura. Hay unas cosas muy lindas. Porque digamos esta idea de diálogo de saberes de Freire o de ecología de saberes de Guadalcura de Sosa Santos que es la idea central de la educación popular. En la educación formal resulta muy difícil, pero las experiencias de educación interpretativa lo han venido haciendo el tiempo atrás. De lo que se trata no es de ir a la escuela a recibir contenidos curriculares oficiales, sino de ir a la escuela con mi propio saber a intercambiar, dialogar con los saberes de los otros, con los saberes de los maestros, con el saber académico, pero también con los saberes de otros actores, no científicos, no institucionales, tan válidos. Y entonces la escuela entendida como escenario de diálogo de saberes como escenario para la ecología de saberes, tenemos una connotación completamente diferente. Finalmente, una pregunta, bueno, ya para finalizar, ¿qué es los cambios más clientes que hemos hecho en la educación? O sea, ya puntual. Puntual, puntual. Yo diría, en Colombia muy muy particularmente tenemos esta ventaja que no la tiene casi ningún país en el mundo y es la de contar con la autonomía curricular. ¿Qué debemos hacer? Autopiarnos como una estrella de acciones de la autonomía curricular. ¿Para qué? Para desarrollar una educación contextualizada a lo local, al medio, ¿cierto? Tener en cuenta intereses, necesidades expectativas de los niños, de las comunidades, de las comunidades, en fin, por supuesto, en diálogo enriquecedor, tensional, con la cultura universal, con los saberes científicos, etcétera, pero que los maestros y las maestras se apropien de la autonomía, que ejerzan la autonomía profesional de la que están investidos también las universidades, especialmente las universidades públicas que ejerzan la autonomía universitaria, en fin, porque podemos, experiencias como la de la EPE, el Centro Educativo y otras lo demuestran, podemos desarrollar una educación distinta, ¿sí? Mejor, no son distintas, mejor, ¿sí? que la dominante, a condición de que lo hagamos con conciencia y en ejercicio pleno de nuestra autonomía, con que eso logremos o con que eso se logre propagar, haríamos mucho. Muchas gracias por la invitación, muy amables. y ya, sí, yo creo que ahí hay un problema complicado y es que uno se encuentra frente a una barrera muy grande porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, nosotros somos unos desconocidos de nosotros mismos, cuando por ejemplo nosotros decimos tenemos que incluir en las preocupaciones de la escuela los problemas locales, por ejemplo, los saberes ancestrales y esa otredad que existe en el contexto y entonces se supone que el gobierno dice, bueno, hágalo y lo vamos a hacer y nosotros no sabemos quiénes somos y cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestros saberes ancestrales, no sabemos nada, o sea, hay un desconocimiento terriblemente grande cerca de lo que nosotros somos. De lo que somos. ¿Ya? Entonces, esa dificultad hace que nosotros nos quedemos en discursos. Yo creo que a la pregunta que tú hacías qué hacer, yo diría hagamos todo lo posible para conocer a nosotros mismos. De qué somos capaces, qué hemos hecho, para dónde vamos, qué, digamos así, qué es lo que llamamos saberes ancestrales, porque es que más allá en las hierbas aromáticas mi mamá me da hierbabuena y manzanilla, ruda y todas esas hierbas por ello están enfermos. Son saberes ancestrales, ¿ya? Pero más allá de esas prácticas, ¿dónde están las otras prácticas? Y sobre eso no sabemos nada. No lo sabemos, no lo sabemos, sí. Y diríamos, algunos hablan de esta perspectiva como de colonizar el ser. ¿Por qué no sabemos quiénes somos? Porque lo que sabemos de nosotros es lo que nos han dicho otros de nosotros mismos. Seguimos colonizados a pesar de los ciertos años de independencia. Hay que colonizar el ser, pero también hay que colonizar el saber y hay que colonizar el poder. Además de colonizar el ser, el saber, hay que desaprender necesariamente y hay que desordenar y hay que descurricularizar en el sentido de los formatos y hay que y hay que desordenar y hay que desescolarizar en el sentido de que la escuela tiene demasiados rituales, demasiadas imposiciones. En fin, entonces por esa vida de desaprender muchos vicios podríamos lograr esas cosas también.